La muerte de Rubí no es tan fácil, Lucrecia. ¿Quién sabe? ¿Qué piensas? ¿Un accidente? ¿O un crimen? ¿Quién podría cometerlo? Yo misma. Yo misma podría asesinarla. Bueno, ya nosotros estamos claros, ¿no? ¿Qué más tiene que decirme? Que te quiero. Eso me lo dijiste una vez. Pero ahora es verdad. Bueno, ya tendré tiempo de comprobarlo. Rubí, mírame. Permite que te dé un beso. ¿Podría hacerlo yo misma? Ah, o conseguir a alguien, un matón a sueldo, por ejemplo. Me parece muy buena idea tuya para quitarnos a Rubí del medio. Pero no estoy de acuerdo en que lo hagas tú, Lucrecia. Es mejor eso de un matón a sueldo. Una buena paliza. Una buena golpiza. Y muerto el perro y se acabó la rama. Exactamente. Todo se solucionará. Tú te quedas con la herencia de los Miranda. Y yo tendré a Víctor Alfonso libre para casarme con él. Mira, chamo, mejor ganas, ¿te lo viste? Y después nos vemos. Es que me tengo que ir. Porque a mí no me dieron toda la tarde libre. Y me tengo que regresar a trabajar, ¿ves? Chao. ¿Y bien, papá? ¿Qué te parece el trabajo? Pues realmente muy bueno. Yo diría que está perfecto, Fabián. No hay ninguna queja contra mí, entonces. En absoluto. Muy al contrario. Te puedo asegurar que me siento realmente satisfecho de ti por ese trabajo. Has demostrado que sabes hacerlo muy bien, que sabes fijarte en todos los detalles. Y que sabes tomar todo aquello que hace falta para realizar una buena labor. Sí. Me siento muy esperanzado en ti. Papá, mira, yo me he dado cuenta que la vida desorganizada no tiene ningún sentido para mí. Y aunque aparentemente yo parezca una persona feliz, no lo soy. Me faltan muchas cosas. Dentro de mí hay un gran vacío de sentimientos que, bueno... Yo espero que algún día llegue un gran amor que me lo pueda llenar. ¿Y a ti qué te pasa que llegaste de la calle tan pensativa? Bueno, es que... Bueno, no es por la diligencia que yo hice, no. Es por otra cosa. Mira, ¿y lo puedo saber, mija? Bueno... Por si acaso puedo darte un consejo, pues. Bueno, sí, es algo que me dijo Manolo. ¿Manolo? Ajá. Ay, mija. Manolo habla tanto. ¿Qué te dijo? Bueno, imagínese. Él dice que el señor don Leonardo, ¿no? Y el señor Fabián. Ay, pues, está enamorado de mí. ¿Te digo eso? Por eso tengo todas mis esperanzas cifradas en ti, hijo mío. Eres un buen muchacho que piensa, que medita las cosas, que a veces siente ocultando lo que siente. Porque eres discreto, yo lo entiendo. Has estado un poquito a deriva en tu vida. Pero sé que no eres un inconsciente. No. No lo soy, papá. Ahora, cuando termines de organizar tu vida, tal vez sientas la necesidad de fundar tu propio hogar, de tener una casa, de casarte. ¿Sí? Quizás, pues, ojalá encuentres a tiempo ese gran amor que sé que te va a hacer mucha falta. Mira, mija, no le hagas caso a Manolo, que Manolo habla mucho. ¿Usted cree que eso no sea verdad, no? Ay, qué voy a creer yo eso, mija, qué va. Por lo menos Fabián tiene su novia, la muchachita esa que se llama Corina. Y don Leonardo, desde que murió su esposa, jamás ha vuelto a interesarse por nadie. Sí, eso se le nota. Bueno, la verdad que a mí no me gustaría que... Bueno, que sea verdad lo que dice Manolo. Ay, si fuera así, me tengo que ir de la casa. Bueno, y la verdad que yo no quisiera irme. ¿Hola? Así que estás de visita, ¿no? Pero supongo que... que ya te marchas. Me marchaba. Pero ya que llegas, voy a aprovechar para hablar contigo. Ajá. ¿Aquí o... o a solas? Ay, te siento muy irónico. Contento de que estoy, Gladys. Sí, ya me imagino. Lucrecia me contó que mantiene un contacto muy estrecho con esa mugrosa. Exactamente. Un contacto muy estrecho. ¿Y qué? ¿Vienes de verla? Bueno, yo creo que eso no es problema tuyo. El problema es que tienes que pedirle el divorcio y que te lo dé. El divorcio de Rubí. Mira, Víctor Alfonso. Acuérdate, mi amor, que tú tienes un compromiso conmigo y que yo voy a tener un hijo tuyo. Así que tienes que divorciarte de esa para cumplirme a mí y al hijo que ya no pudo darte. Pero yo sí. Pues lo siento, Gladys. Si de algo estoy seguro en este momento es que no me voy a divorciar de Rubí. Buenas tardes. Buenas tardes, don señor Leo. ¿Cómo le fue la oficina? Ah, pues muy bien. Y estoy muy contento por mi hijo Fabián. Ah, qué bueno, menos mal. ¿Se portó bien? Yo diría que admirablemente bien. Qué bueno. Me alegro por usted. Sí. La verdad es que mi hijo ha sufrido un cambio repentino, asombroso. Bueno, sí, pensó las cosas. Lo que pasa es que cuando uno no piensa así las cosas, uno pone la torta. Sí. Si yo hubiera pensado. ¿Cómo dices? Ay, qué jugo. Eh, no, 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 mire. Tontería mía. No me haga caso. Dime la verdad. ¿Algún problemita amoroso? No, no, mi señor don Leo. No. Vamos, María del Carmen. Tú nunca te has enamorado. Ay. A mí tienes que cumplirme. Mira, Gladys.